Este 8 de noviembre se evidenció nuevamente el desinterés del régimen de Daniel Ortega por la educación. Durante un acto partidario de la conmemoración del 47 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, el dictador Daniel Ortega no pudo leer un texto porque, supuestamente, estaba en inglés. En la actividad en el Centro de Convenciones All of Palme y rodeado de integrantes de la juventud sandinista, el dictador aseguró que nunca le ha hecho al inglés. A criterio de especialistas consultados, esto evidencia el desinterés del régimen por la educación. Entonces, es como decir, mírenme a mí. Yo nunca he necesitado hablar inglés. También pudo haber dicho, yo nunca necesité estudiar. Es decir, ese concepto realmente que a las nuevas generaciones no le sirve para nada. ¿Verdad? Además de que, como vos lo has planteado, es totalmente desestimulante. En vez de plantear con seriedad, miren, hay que formarse, hay que ampliar el horizonte de la ciencia y la tecnología del país. Hay que esforzarse para que figuremos en el campo internacional con nuestros modestos recursos, pero recursos al fin. En vez de decir eso, le decimos, ¿para qué van a estudiar inglés? Yo nunca lo he necesitado. Igual le hubiera podido haber dicho, ¿y para qué quieren un título académico? Yo tampoco lo necesité. Es decir, una mentalidad de esa clase nos regresa a la edad media, donde efectivamente el estudio era para un grupo de privilegiados, nada más. Un retroceso claro, claro y tangible. Un retroceso hacia la educación, como decía, hacia libre pensamiento, hacia la diversidad de pensamiento, hacia el aprendizaje de un nuevo idioma. Y lo hace de una sátira, de una burla, ¿verdad? Que realmente incomoda, porque lo que está haciendo es incentivando a los jóvenes a no estudiar, a no formarse, a no educarse, porque obviamente sabemos que la educación representa ese libre pensamiento, esa capacidad que tenemos para decidir con razonamiento, por supuesto, entre lo bueno, entre lo malo, para tomar decisiones consensuadas, para tomar decisiones éticas, ¿verdad? Con principios. La educación nos permite todo eso. El idioma, un nuevo idioma, un nuevo idioma, la adquisición de nuevos idiomas, abre puertas como jóvenes, ¿verdad? Como juventudes nos abre puertas. Y obviamente el discurso de él es totalmente opuesto a eso, porque es como nos quiere ver, como nos han querido ver a los jóvenes, siempre agachando la cabeza, siempre diciendo sí a todos, sí señor, porque eso es lo que busca Daniel Ortega, tener amaestrado, ¿verdad? A los ciudadanos nicaragüenses, tener controlados, tener silenciados, tenerlos como títeres. Y eso es lo que la educación impide, porque la educación, como dije anteriormente, te da ese libre pensamiento, esa capacidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo, en hacer el bien, en construir democracia, en defender derechos humanos. La academia te permite ser libre. Y sabemos que la libertad, la verdadera libertad, comienza con el pensamiento crítico. Y eso es lo que a Daniel le molesta. Por eso sus discursos, sus discursos como este que escuchamos recientemente, son de retroceso, son de burla, son de negación, son mensajes subliminales a que no te eduques. También destacaron la importancia de la educación y particularmente el estudio del idioma inglés. Si una de sus cabezas más visibles tiene semejante concepción de lo que representa la posibilidad del intercambio internacional de ciencia y tecnología, utilizando un lenguaje que es un lenguaje común, el inglés, pues de ahí para abajo podemos esperar cualquier cosa. Pero esto siempre tiene que ver al final con temas ideológicos, pues eso es como decir si hablamos inglés, vamos a pensar como los norteamericanos, es decir, a estas alturas de la película, con ese cuento todavía. Por eso que yo siempre sostengo que una dictadura como la nuestra es como una carreta de bueyes, verdad, puesta en una pista de ocho carriles, pues es una realmente una desgracia. Sí, mi llamado es muy claro y es muy frontal. No dejen de educarse, no dejen de creer en la educación, no se dejen engañar por discursos que incitan a un retroceso de un desarrollo humano. No se dejen engañar por discursos que incitan al odio, a la avaricia, a la corrupción. No se dejen engañar ni manipular. Yo sé que las juventudes nicaragüenses, sobre todo las que están lamentablemente dentro de Nicaragua, están pasando por una crisis que es aterrorizante, la verdad, es aterrorizante, pero yo los invito a que no pierdan la esperanza, que no pierdan esa convicción por educarse, por transformarse, porque eso es lo principal, la educación, el conocimiento, eso te da poder. Denis García, uno de los 222 desterrados en febrero por la dictadura de Daniel Ortega, expresó que uno de los principales obstáculos de los nicaragüenses en el exilio es precisamente no hablar inglés. Una de las primeras barreras que nosotros tenemos que derrumbar es el idioma, porque ahora somos la mayoría, la gran mayoría de los 222, y más de 450 mil nicaragüenses en el exilio, es el idioma, y ese idioma es el inglés. Entonces, para mí es la primera barrera para que todo sea sobre rieles. Me refiero a atención médica, atención financiera, educación, licencia de conducir, todos tus trámites legales, obligatoriamente tienes que aprender el inglés, ahora que estamos aquí, en este país. Y sabemos y manejamos que, inclusive en Nicaragua, prácticamente la mayoría de la juventud sobreviven gracias a los call centers, en el concepto básico de hablar inglés. Entonces, es un idioma súper útil, ya sea aquí o aquí en Estados Unidos, obligatorio, y en Nicaragua súper, súper útil, porque tenía muchas amistades que vivían tranquilos, tenían una fuente laboral, gracias al dominio en inglés, en los call centers, en el trabajo como traductores. Creo que es una herramienta básica para poder afirar a una evolución educativa en Estados Unidos y en otro país. Otra de las evidencias que considera Adrián Mesa es la incapacidad del régimen de reanudar las clases en la Universidad Casimiro Sotelo, nacida de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. Ahora el régimen anunció que las clases serán hasta el 15 de enero de 2024. Es decir, a esta altura el Estado ya es responsable de que en términos de años los estudiantes que quedaron en la Casimiro Sotelo tengan que alargar el periodo originalmente calculado para graduarse, lo cual representa evidente perjuicio para la familia, puede ser un dato que no se puede desconocer. Segundo, lo que demuestra también es que los cuadros académicos sustitutos del régimen no tenían las capacidades ni las posibilidades de brindarle continuidad inmediata. Es decir, el hecho confiscatorio representó de velar las complejas realidades que vive el funcionariado académico al servicio del régimen, al que muchas veces se le exigen tienen tareas y metas que no se pueden cumplir. Y lo que vemos en Nicaragua, en mi ex universidad, la Universidad Centroamericana, ahora Casimiro Sotelo, yo lo que veo es un retroceso, un retroceso hacia el libre pensamiento, hacia el pensamiento crítico, hacia la educación de calidad, un retroceso hacia el desarrollo humano, porque la educación es desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico. Y una burla, desde luego, porque no hay capacidades para poder administrar la UCA como tal. No hay capacidad en esta juventud sandinista, ¿verdad? En las personas que están al frente no hay ninguna capacidad y tampoco hay moral ni principios ni éticas ni academia para poder representar a la Universidad Centroamericana como aparentemente lo están haciendo. Y vos, ¿qué pensás de la importancia de la educación y cómo la asume el régimen en Nicaragua? Dejanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardosa. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!